El ITM es una de las instituciones universitarias del país que más población sorda tiene entre sus estudiantes. Esto es gracias a todo un sistema diseñado para que cualquier persona de esta población pueda acceder a la mayoría de programas que ofrece la institución. Entre esos estudiantes, Teleantioquia encontró a la protagonista de una serie muy especial, porque es la primera en el país cuyo lenguaje principal es el lenguaje de señas. ¿Cómo le fue a Gabriela, la estudiante del ITM, en esta experiencia como protagonista de televisión? Sentir definitivamente es una experiencia muy bella que se realizó en Teleantioquia. Tiene varios elementos especiales. Uno de ellos es que en Teleantioquia tenemos un compromiso muy fuerte con la inclusión, con la diversidad. Y nos propusimos hacer la primera serie en Colombia, con un alto porcentaje de los diálogos en lengua de señas colombiana. Reunimos un equipo muy bonito, un equipo de dirección, un equipo de producción, un equipo creativo con el que empezamos a diseñar la propuesta de la serie, el argumento y toda la historia en general. Y tomamos una decisión. La decisión es que tendríamos que contar con una actriz protagónica sorda. Hola, mi nombre es Gabriela Trollano Bernal. La señal con la que me identifico es esta. Y estoy estudiando actualmente desarrollo de software. Realmente fue para mí una gran sorpresa. Pude estar allí aprendiendo muchísimas cosas en este programa. Todo lo que era el estudiar los libretos, el guión, las grabaciones. Me enseñaron muchísimas cosas porque era la primera vez que yo estaba en una serie, tantas cámaras, la dirección, cómo me guiaban para hacer la toma adecuada, cómo me tenía que parar, que quedara bien frente a malas cámaras. Era siempre un aprendizaje muy grande, tenía muchísimo apoyo. Y fue muy bueno, contaba con intérprete, porque realmente cuando yo llegué al programa no tenía lengua de señas. Y tuve siempre un acompañamiento de intérprete que me estuvo guiando en esta parte y fue una experiencia de dos meses. Gabriela es una mujer muy talentosa, pero también es una mujer con una visión bien grande. Es una mujer con unos sueños bien grandes. Es una mujer que se reta ella misma y lo pudimos ver en Sentir. En Sentir vimos una Gabriela que no le dio miedo enfrentarse a un papel, que no le dio miedo ser la protagonista de una serie de televisión y que definitivamente fue una maestra para el resto de sus compañeros y para nosotros los directivos del canal que tuvimos la oportunidad de compartir con ella. Una serie como Sentir deja muchas enseñanzas. Lo primero es que tenemos que seguir apostando los canales de la TV pública y también los canales de la TV privada a la inclusión, a la diversidad, a tener contenidos para todas y para todos. Y también nos deja muchas enseñanzas porque lo que vivimos con Gabriela, lo que vivimos con la comunidad sorda colombiana, pues de verdad que nos enseña mucho, nos invita a seguir trabajando mucho por ellos. ¡Gracias!